Es un proyecto que ya hace unos cuantos meses nosotros lo comenzamos junto a la Fundación Astur, que tiene tres partes básicamente, que es el trabajo a nivel de huertas, el trabajo a nivel de deportes, gimnasia con los adultos mayores, y el trabajo a nivel de computación. Es la vejez más activa, como dice el proyecto, esta fundación que es precedida por Enrique Iglesias, y que nosotros como arrancamos hace un tiempo ya a trabajar con ellos, y estamos retomando más que nada ahora el tema de la huerta, allí en la Casa Adulto Mayor, donde hicimos algunas evaluaciones de hacerlo en otro lugar, y decidimos que por la cercanía a la Plaza Flores, y desarrollar como producto los jardines de Plaza Flores, tenerlos allí en la Casa era lo mejor. Así que ahora estamos retomando justamente este tema, después los grupos de gimnasia están funcionando muy bien, el tema de la computación, hay allí un intercambio generacional muy lindo que se genera también, realmente está muy bueno, y estamos preparando una visita de Enrique Iglesias a Rivera, que es lo que queremos como para que él le dé el sello al proyecto acá en Rivera. Los propios adultos mayores que concurren en la oficina son quienes están trabajando a la tierra, ¿quién les brinda el asesoramiento? Bien, ahí hay un trabajo dentro de la Intendencia, que estamos recibiendo el asesoramiento de Noel Fernández, es el técnico que les está dando toda la parte técnica, y la idea fue que los que ya participan de la Casa del Adulto Mayor trabajen, pero a su vez tener motivos también para ir sumando más personas a que participen en la casa. Nosotros hoy tenemos gimnasia, tenemos talleres, estamos organizando el mes del adulto mayor, teniendo en cuenta que el primero de octubre es el Día Internacional del Adulto Mayor. La semana que viene recibimos a los representantes de la Fundación Astura, acá en Rivera, vamos a tener una reunión con el Intendente, de forma de ir redondeando un poco esas actividades. Estamos planificando junto a Valeria actividades en los barrios, en este proyecto que es el que nos va a guiar en esta gestión, que los centros barriales van a ser un punto clave de desarrollo en los barrios, de todas las actividades que tenemos nosotros en la Dirección General y en el resto de las direcciones. Entonces, viendo de qué forma llevamos alguna de las actividades que hoy tenemos en la Casa del Adulto Mayor a un centro barrial. ¿Cualquier adulto mayor puede concurrir a la Casa y participar de los diferentes cursos y talleres que allí se brindan? ¿O es un grupo selecto? No, no, por favor, no vale la pena ni repetirlo. La idea nuestra es esa, totalmente abierto. Estamos buscando distintas actividades para ir sumando más personas y a su vez nosotros relacionarnos con los grupos que ya están establecidos, con UNITRES, con otro grupito, Agramar, que también se está formando. Tenemos una excelente relación con los vecinos de libramento y de hecho este mes del adulto mayor lo vamos a organizar junto a todos el resto de los grupos que están formados para poder sumar más fuerza, digamos.